Llegas tarde, Coop. Hemos pinchado. Es un dron indio de vigilancia. Las células solares podrían abastecer a una granja. ¿Qué has hecho, Morph? Ella no ha hecho nada. La ley de Morph. Eres un hombre culto, Coop. Y un piloto preparado. Además de ingeniero. El mundo ya no necesita más ingenieros. No nos hemos quedado sin aviones ni televisores. Nos hemos quedado sin alimentos. Papá, ¿por qué me pusiste el nombre de algo malo? ¿A qué viene eso? La ley de Morph. La ley de Morph no significa que vaya a pasar algo malo. Sino que si algo puede pasar, pasará. Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. Ahora dime cuál es tu plan para salvar el planeta. No estamos destinados a salvar el planeta. Estamos destinados a abandonarlo. Y esa es la acción para la que te han preparado. Tengo hijos, profesor. Pues sal ahí fuera. Y sálvanos. ¿No sabes cuándo vas a volver? Volveré. Tenemos que ir más allá de nuestra propia existencia. No podemos pensar como individuos. sino como especie. Tenemos que aceptar que los viajes interestelares son una realidad. Morph. Siempre te querré. Volveré. 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 Volveré.